En el Vimer voy pasando por la escenica voy rumbo a unos negocios por ahí Me la llevo de arriba abajo quizás de placer otra majo sea cual sea el porvenir Una sonrisa le regalo muy positivo soy así Me vieron por los Emiratos montando un camello y la túnica como lo hacen ahí Y así mi vida va pasando disfrutando cada momento pues la gloria es para mí Para que miento me doy lujo nadie a contarme va a venir Con puro zapatito fino de marca me visto los hoteles de más clase me recibe Porque soy muy distinguido Por la perla me verán seguido con mujeres de categoría alta en mi estilo Si no creen vengan conmigo Y porque este león no es como que lo pintan ni como que lo platican Juro algo truquillo viejo En la rueda es donde he nacido Soy sonorense con orgullón que en Tijuana me quedé Si se me antoja una enfiestada Calo la banda y cierro el pacha hasta ver el amanecer A mi nadie me dice nada Ya muchos lo sabrán porque Un Rolex línea presidente En la izquierda despampan Antes seguro lo he de cortar Y mis compadres están firmes Los respeto y me respetan Conmigo pueden contar Después del exceso de champa Vamos a darnos un relax Si traemos con queso es porque Hay talento y visión Para el trabajo Sé lo que estoy haciendo Yo me he ganado bien mi puesto Se miro un M4 bien violento Pasando allá por la tía Puedo en la charola por acá Ay, les dejo esta nota ¡Vamos a San Bon Agrón! Y. aaaaar M4 mal M4 mal M4 mal Y. M4 mal M7 mal M5k Vg0 M5b M5 Vg0 C4 Y. п